Lo primero que tenemos que hacer es conectar vía cable UTP el router principal al puerto WAN de este equipo, allí como pueden ver. Voy a encender este equipo. Vean como allí ya encendió. Antes de ir a la configuración quiero que vean la otra parte de esta conexión que es ese cable negro que ven allí que está conectado al puerto LAN que en este caso es un Intel Brass. Tienen que tomar en cuenta que este cable UTP que está conectado a este router secundario y que va conectado obviamente al router principal no debe tener una longitud mayor a 100 metros. Yo diría unos 80 metros como máximo. Así lo vamos a estar haciendo el día de hoy. El router Intel Brass es un router principal y lo vamos a estar conectando por cable UTP a un router TP-Link para que ustedes vean que la configuración que realmente se tiene que hacer acá es realmente bastante sencilla. Quiero aprovechar la ocasión también para darle las gracias a todas estas personas que desde hace mucho tiempo me siguen apoyando como miembros del canal. Si tú quieres ser miembro del canal simplemente vas a la descripción de este video y ahí está un link para que te puedas registrar como miembro de este canal. Como siempre para que esto se pueda entender un poco mejor les tengo acá un diseño gráfico para que se pueda visualizar bien cómo es que estamos realizando esta configuración o estas conexiones. Vean que acá tengo el router principal que en este caso es un Intel Brass ya lo había dicho anteriormente. Esto que está acá este cable es el cable negro pues es el cable UTP que estoy utilizando para poder conectar el router principal del router en este caso secundario. Pueden ver que este es el direccionamiento IP que normalmente da en la red Wi-Fi mi router principal. Entonces la conexión que ya le había mostrado anteriormente es una conexión que va desde el puerto LAN de mi router principal hasta el puerto WAN del router secundario. ¿Qué es lo que sucede acá? Simple. El router principal obviamente le asigna un direccionamiento a el router secundario en su interfaz WAN. Esto obviamente hace que el dispositivo ya secundario se pueda conectar por medio de este cable al router principal y de allí el router principal enrutaría esa conexión hacia Internet. Esta es la longitud. Ya le había dicho que la longitud era una longitud de 100 metros o hasta 100 metros realmente. Pero acá obviamente le estoy diciendo que tiene que ser una longitud menor o igual a 100 metros. Sin embargo ya anteriormente les había dicho que unos 80 metros como máximo sería suficiente precisamente para seguir manteniendo lo que es los niveles dentro del propio cable UTP. Ya que ustedes saben que cuando el cable entra en un umbral de unos 90 metros ya la atenuación se hace mucho mayor. Entonces hay que como que equilibrar esa parte. Por eso es que le estaba diciendo que 80 metros como máximo era suficiente. Ahora, ¿qué configuración tenemos que realizar en el router secundario para que obviamente se pueda dar efectiva la comunicación hacia el router principal? Este direccionamiento que ustedes ven acá, que es la 192-16801, es el direccionamiento local del router secundario. Sí, obviamente esta es otra red Wi-Fi. Esta es una red Wi-Fi independiente y esta es otra red Wi-Fi independiente. Había una persona por allí que me había comentado en que eso no resultaba porque cuando él pasaba de una celda a otra, es decir, del router principal, de la celda Wi-Fi del router principal, pasaba a la celda Wi-Fi del router secundario, tenía que otra vez volver a registrar la red Wi-Fi. Eso realmente no es así. Cuando ya tú tienes una red Wi-Fi registrada en tu teléfono celular o en tu Lacto, realmente cuando tú configuras, por ejemplo, en la Lacto, para que se conecte automáticamente ya la red al quedarse sin señal en la principal y ya empieza a detectar la secundaria, automáticamente se va a conectar, al igual que el teléfono celular. La única manera que no se conecte es que cambie la contraseña en el router secundario y tengas que volver a registrar obviamente el dispositivo. Bien, vamos entonces a ver qué configuración vamos a agregar en el router secundario. Actualmente yo estoy conectado a mi router principal, a través de un cable UTP que tengo conectado allí a mi router. Por eso es que al principio que le estaba mostrando las conexiones del router Intelbras, vieron varios cables UTP conectados al puerto LAN. Bueno, uno de esos es la computadora. Acá sencillamente vean que ya se está registrando la red Wi-Fi. Primero esta es la red del TP-Link, el Wi-Fi del TP-Link, y este que está acá es la red Wi-Fi de mi router principal. Voy a conectarme al Wi-Fi del router secundario, que es este TP-Link que está acá. Conectar, tengo esta red abierta, realmente no le tengo contraseña configurada. Vamos a esperar un poco a que conecte allí. Ok, aquí ya se ha conectado, vean. Ahora sí voy a entrar a la red 192.168.0.1. Ok, voy a colocar acá la contraseña. Actualmente yo tengo acceso a internet de esta computadora. Ustedes se preguntarán por qué tengo acceso a internet si me estoy conectando a un router que todavía no está configurado, es decir, que no tiene acceso a internet. Les había dicho que estoy conectado por cable a mi computador. Cuando nosotros nos conectamos por cable y también nos conectamos por Wi-Fi, pues las dos interfaces quedan funcionando, realmente quedan conectadas como tal. Vean que si yo entro al router principal, a mi router principal desde acá, vean que también voy a poder acceder a mi router principal. Recuerden que, para que no se confunda, el adaptador Wi-Fi es un adaptador independiente del adaptador por cable. Por eso es que los dos toman el direccionamiento que normalmente les dan los equipos, pues como tal, al cual están conectados. Entonces, por Wi-Fi estoy conectado al router secundario, pero por cable estoy conectado a mi router principal. Bueno, vamos a ir primero a la parte Network. Y en Network tenemos que en la interfaz WAN, acá en la WAN, tenemos que dejar esto habilitado. Vean, conexión WAN tipo dinámica IP, o sea, que reciba un direccionamiento IP dinámico. Vean, pueden ver que ya mi router principal le ha asignado una IP a la interfaz WAN de este router secundario. Vean que acá le ha asignado ya la dirección IP. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ir acá al DHCP y verificar que nuestro DHCP esté habilitado. Vean que la dirección IP que tiene al DHCP configurado es la 192.168.0.100 hasta la 192.168.0.199. Esta dirección IP, obviamente, es otra red Wi-Fi, como ya le había mostrado en el gráfico. Esta dirección que está acá, este es el direccionamiento que va a dar el router secundario a los que se conectan en su red Wi-Fi. Obviamente, acá la red, cuando vamos acá a la LAN, vamos a poder ver que, vean que tiene la dirección 192.168.0.1. Vean que esta es la dirección que estoy utilizando aquí en el navegador para poder ingresar al equipo. Hay algo muy importante que tienes que tomar en cuenta en esta configuración WAN y son los servidores o las direcciones IP del servidor DNS. Primero, ve a tu router principal y verifica en el estatus si en la interfaz WAN, tu prestador de servicio, también, además del direccionamiento, el direccionamiento WAN, también te está enviando las direcciones de DNS. Hay prestadores de servicio que tienen DNS privados y también, pues, obviamente configuran los DNS de Google. Entonces, verifica eso primero en tu router principal. Yo voy acá a mi router principal y en estatus, vean, acá en la WAN, vean que mi prestador de servicio, sí, está enviando las direcciones de DNS. Voy a mi router secundario y verificamos esta opción acá, Network WAN, y verificamos. Acá ya le está enviando el direccionamiento, vean, y verificamos si ya le está enviando los DNS. Si también le envió el direccionamiento y le envió los DNS. Si en este caso ya ustedes ven direcciones de DNS acá, pues, sencillamente ya no tienen que hacer nada. Pero si ustedes no ven direcciones de DNS acá en el router secundario, lo que tienen que hacer es ir a su router principal, tomar las direcciones de DNS que le está enviando su prestador de servicio, acá a la opción WAN en estatus, servidor DNS, copian las direcciones que le está enviando su prestador de servicio, se van al router secundario, habilitan esta opción y simplemente ingresan el DNS primario y el DNS secundario. Eso es todo, señores. Bien. Yo en este caso la voy a deshabilitar porque ya el router principal ya le envió los DNS. Perfecto. Ya tenemos estas configuraciones tan básicas que realmente me extendí un poco en esto porque realmente tengo que explicar la parte de DNS en todo esto, pero esto es toda la configuración. Ya lo que tenemos que hacer en este router secundario es sencillamente configurar que si pues la dirección, el nombre de nuestra red, configurar el canal, pues si en este caso queremos trabajar en otro canal necesariamente, como lo vemos acá, tenemos dos routers, un principal y un secundario. En esto sí tenemos que estar bastante claros. Vean, si nosotros tenemos dos dispositivos conectados y los dos están muy cerca, por ejemplo, toda esta señal que está emitiendo Wi-Fi, que está emitiendo el router principal, es decir, se choca con la señal del router secundario, tenemos que tomar en cuenta algo súper importante, el canal en el que van a estar trabajando cada uno de ellos, el canal Wi-Fi. Por eso es muy importante porque si no va a existir interferencia entre canales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Voy acá a mi router principal, voy a la sección de wires o de red Wi-Fi y en canal, vean que voy a colocar, por ejemplo, puedo configurar el canal 1 en mi router Wi-Fi, configuramos el canal 1 y sencillamente vamos al router secundario y aquí en Wi-Fi o en Wires, Wires Settings, en canal, le configuramos el canal 6 y lo dejamos en canales estáticos. De esa manera nos aseguramos de que el router principal siempre va a estar en el canal 1 y el router secundario va a estar en el canal 6. Configuramos acá el Wi-Fi o la contraseña que vas a tener tú, el Wi-Fi en este caso del router secundario. Por ahí hay unas personas que me hicieron un comentario que realmente considero que es algo importante decirlo. Si yo en mi router principal tengo un filtrado MAC, es decir, tengo una lista blanca configurada, el router secundario también tengo que meterlo dentro de ese filtrado MAC. Yo te podría decir que es necesario que metas las direcciones MAC del router secundario en tu filtrado MAC para que no vaya a tener problemas al instante o problemas futuros. ¿Ve? ¿Cómo podemos nosotros averiguar eso? Muy sencillo, vean. En Network tenemos varias interfaces. Tenemos la interfaz 1 y tenemos la interfaz LAN. ¿Sí? Nosotros estamos conectando esto por cable. Y vean que acá en el gráfico, al router principal estamos utilizando una interfaz que es esta que está aquí. ¿Sí? Se está conectando pero a la interfaz 1 del router. ¿Sí? De este router que está acá. Entonces, la dirección MAC de la interfaz 1 del router secundario es la que tenemos que agregar en el filtrado MAC. Lo que tenemos que, en este caso aquí en la parte Network no lo vamos a ubicar, pero sí aquí en la LAN. Si ubicamos la MAC de la LAN, acá la tengo, pero si voy a la WAN, pues la WAN no me va a mostrar la dirección MAC de la interfaz 1. Sin embargo, vamos a Status y en Status vamos a la parte WAN y aquí está la dirección MAC de la interfaz 1 del router secundario. Esta dirección MAC la agregamos en el filtrado MAC del router principal. Con esto, bueno, vamos a tener ya, no vamos a tener problema en este caso con el filtrado MAC. Ya no vas a tener ningún problema que en este caso te vaya a presentar el filtrado MAC en el router principal. Te estoy diciendo que agregue esa dirección MAC de la interfaz 1 y si quieres también de la interfaz LAN. Agrega también la dirección MAC del Wi-Fi. Vean que acá la tiene en Status. Tienes todas esas direcciones MAC. Aquí está la de la LAN. Aquí está la del Wi-Fi, que es la red inalámbrica. Por acá la tengo, vean. Y aquí está la de la interfaz 1. Aquí las tienes todas. Si quieres agregas todas estas direcciones MAC en el filtrado MAC que tienes configurado en tu router principal. Para que no vayas a tener ningún tipo de problema. Llegó la hora entonces ya de probar si esto tiene conectividad o no. Voy a desconectarme acá del cable. Ok. Muy bien. Allí ya desconecté mi cable, el cable UTP. Ya ahora sí estoy conectado ya como tal por Wi-Fi en el router secundario. Aquí pueden ver. Y vamos a chequear acá. Como ya tengo conexión a internet desde mi router secundario. Entonces ya bueno, ya todo esto está listo. Esto realmente es bastante sencillo. Así que espero que les sea de mucha utilidad este video. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.